En algunos de estos espectáculos sangrientos, que no son los que estoy comentando, a veces también se ilustraban temas mitológicos. Por ejemplo, en varios, al reo se le hacía salir con una grúa escénica, deus ex machina, como vimos en las fases de estética. Había maquinaria en la escena, claro, para cambiar decorados, para que si había, tenía que aparecer un dios volando o bajando a la escena, pues hacerlo más real. Pues al convicto, estos son los romanos, que habíamos hablado de los romanos, al convicto que nos sacaban vestido de Orfeo, con una lira, una mano, por la cuerda, ¿no? Y cuando estaba encima del león, pues estaba aquí en el veraje, o sea, se rompía la cuerda y a ver si, como Orfeo, conseguía calmar a las fieras. Realmente, el león merendaba y no se veía nada. Y en otros de este tipo no había también muertos, cada vez en la arena, por una razón, por fieras, por combates, por lo que fuera. Cuando acababan, o cuando había que retirar los cadáveres de la arena, a lo mejor para charmas o para lo que fuera, los encargados de hacerlo, normalmente esclavos o por fuera, salían, pero vestidos como dioses, como los dioses de la mitología, que se ocupaban de estas cosas, de preparar el camino. O sea, todo muy espectacular.